¡Suscríbete al canal! Permanecen los estratos sobre las playas del extremo norte. Al sol, el interior, con máxima 23 grados en Pozo al Monte y en San Pedro de Atacama. Nubes pasajeras sobrevolarán las costas de este tramo. Despejada la mañana en la región de Coquimbo, ingresará algo de nubosidad, pero al final del día. Disminuirá la máxima en la región de Valparaíso. Pero elimina el cielo limpio en el interior y se cubrirá a ratos el litoral con 16 grados la ciudad-jardín. Nubes matinales afectarán a este sector. Figuera el sol después de almuerzo y se cubrirá al finalizar la jornada, tanto en O'Higgins como en la región del Maule. Un despertar libre de nubes se esperan en nubes y vivo vivo. Eso sí, al crepúsculo ingresará algo de nubosidad. Y en la región de la Ucranía previmina el techo gris. Se despeja rato por la tarde y en la noche se vuelva a nublar. Cielo cerrado tendrán en la región de los ríos y también en los lagos. Hay probables chubascos que podrían mojar desde la tarde en Palena y en la isla de Chiloé. Pronóstico similar para el sur austral. Nublado en Aysén con chubascos al anochecer. Lloverá en Magallanes y apenas 6 grados sumarán en Punta Arenas. Revisemos las islas. Parcial el sábado en la Chipiálogo Juan Fernández. Nubes ocasionales en Rapanui y también en la península Antártica. Viento, 60 kilómetros por hora, soplarán en la isla Rey Jorge. Despertaremos con el cielo transparente en la región metropolitana. Se mantienen frías las mínimas. 5 grados en Colinas, 6 en Melipilla. Ingresarán algunas nubes al terminar el sábado en la capital. Por la tarde bajarán un poco las temperaturas máximas en Santiago. 23 grados en Paine, 24 en Quinta Normal. La proyección a tres días. Nos muestra el tramo norte con estratos marinales, sobre todo en la costa, pero con tardes mayormente despejadas. Y en el centro se cubrirán hasta el domingo. Bajarán drásticamente las máximas en toda la zona. Además, es probable chubascos al finalizar el día en el Maule y después de almuerzo en la región del Bío Bío. En el sur tendrán precipitaciones el domingo entre la Araucanía y Aysén. El lunes se mantendrán las gotas que darán un respiro de tres días aquí, en la región de Magallanes. Ya no queda nada para la partida de Rojo en TVN. Nos juntamos este 14 de mayo a las 18 horas para revivir el emblemático programa Buscatalento de Televisión Nacional. Llegó el momento, lunes. Gran estreno. Muy buenas noches.